Nos estamos preparando para hacer un tratamiento de Botox. El Botox típicamente se utiliza para paralizar los músculos temporalmente. En el caso de Heidi vamos a hacer unas inyecciones alrededor de la boca y en la frente. Y en la frente lo que nos estamos enfocando es para eliminar las líneas de expresión. Igual, los resultados pueden dar dependiendo del paciente y pueden durar de 3 a 6 meses dependiendo cada quien el metabolismo de cada quien. Nuestras consultas son complementarias. Durante la consulta podemos recomendar cuantas unidades de tratamiento se van a necesitar. Las unidades se recomiendan por área. Siempre tomen en cuenta que cada individuo es diferente y las unidades recomendadas a una persona no siempre serán las mismas para la otra. La aguja que se utiliza es bien finita para inyectar el Botox por lo que no duele. Este procedimiento toma de 10 a 15 minutos. Los resultados después del Botox son naturales que por muchas veces las personas alrededor ni cuenta se dan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!